Uy, que me harán el miedo a la cirugía, ¿no? Hay mucha gente que va y se entrega y se opera y punto. Y hay otra gente que da vuelta, da vuelta, da vuelta, cuando obviamente la patología lo permite. En primera persona, ¿cómo es la situación de un operado de hernia? Llegué de Río Tercero, llegué a la mañana temprano, en un par de horas ya me habían preparado, me habían operado y ya estaba caminando a las tres horas, me hicieron caminar un poco por los pasillos del área, digamos, de internación. Bueno, me atendieron perfectamente y atento a la recuperación pronta, a la media tarde me dieron el alta. ¿No te preguntaste, esto era todo? La verdad que esperaba otra cosa. Pero sí, sinceramente, vuelvo a insistir, es la gran duda de pasar por esa etapa. A media tarde, después de una buena revisión, me habían recetado unos calmantes, por si acaso. Esos calmantes realmente se pensaba en hacerlo varios días. Al otro día ya prácticamente no los usaba, los espaciaba en el tiempo porque no los necesitaba. Nos volvimos a Río Tercero ese mismo día. O sea, un poco la idea es, por supuesto, hacer un reposo de un día para el otro, cuidarme un par de días. Pero Ricardo, no te miento, me preguntan cuántos días de recuperación necesité y créeme que no pasaron los tres días. No te miento, no te miento, me preguntan cuántos días de recuperación necesité. No te miento, no te miento, me preguntan cuántos días de recuperación necesité. No te miento, me preguntan cuántos días de recuperación necesité.